El primer pero está a este comentario. Dilo tú. O sea, él se va a naturalizar si es que le garantizan que lo van a convocar. O sea, es como de, yo les voy a hacer el favor de naturalizarme para que me llamen. Y si no me llaman, entonces no me interesa ser mexicano. Ay, ay, ay. Me parece un poquito... ¿Te parece qué? Búscale la palabra para que cierres con tu idea. Es que no quiero, no me gusta ser irrespetuosa con la gente, pero me parece como muy demandante. Voy a decir, demandante del jugador. Ok. Poner exigencias. Ok. Porque además, yo iba a decir prepotente incluso. Yo pensé que ibas a decir soberbio. Repotente, soberbio son sí. O sea, primero naturaliza, demuestra el cariño que tienes por el país, hace tu trabajo y si te llama es otra cosa. Y además una cosa es que tú quieras, porque tú quieres un objetivo personal, ir a un mundial, porque obviamente de tu lado no te van a llamar. No, 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 ya. De España ya fue. De verdad, honestamente, nada contra Álvaro Fidalgo. No, 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 nada que ver. Lo conozco, es un tipazo. Esto no tiene que ver con Fidalgo ni con el American. Ya están usando a la selección mexicana de fútbol. Ya está tan baja la vara. Ya ven los extranjeros que vienen a México y juegan aquí un año, dos años, la oportunidad de ir a un mundial, jugar un mundial en casa. Álvaro Fidalgo no va a ser la solución de la selección mexicana de fútbol, como tampoco lo va a ser Germán Berterame, ni lo fue Rogelio Funes Mori, ni el que me digan, porque no lo resuelve esto un futbolista. Además, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo que para que un jugador, por lo menos en México, pudiera vestir la playera de la selección nacional, debe tener cinco años jugando en la liga mexicana. Un proceso, ¿no? Y un proceso. Fidalgo llegó en julio de 2021, es decir, que acaba de cumplir tres años. Es decir, que sería justamente en plena Copa del Mundo. Los cinco años. Los cinco años. Pero esto ha cambiado. Por eso, si es que, a ver. Así era antes. Eso es lo que necesitamos confirmar. Ahorita estaba yo leyendo y no encuentro hasta el momento. Yo sí me acuerdo de los cinco años. Algo de los cinco años. Ahora. Ha cambiado. Ahora, esto vuelve a ser culpa de los federativos. Abrieron la caja de Pandora y entonces, bueno, aquel jugador extranjero que se quiera naturalizar para jugar con la selección, que lo haga. No, no, no. Entonces, no. Una cosa como, retomando lo que decía el Tuca, una cosa es que de pronto tú llegues a México como jugador extranjero, de pronto empieces a jugar, te conviertas en un jugador. Pero que la rompa. Ya te voy. Te conviertas. Comían Quiñones, que yo sí defendí su llamado. Te conviertas en un jugador determinante y a la hora de la hora, bueno, te naturalizas porque ya estás asentado acá. Pero que ames a México. No, pero después sigues siendo un jugador determinante y puede decir al técnico, ah, mira, pues si él ya cumplió todos los requisitos y está jugando bien, lo podemos convocar. Mira. Lo de Quiñones no lo sé. Mira qué tanto. Yo estoy de acuerdo con Caro. Cierta conveniencia. Marcó diferencia. O sea, Quiñones, digamos, deportivamente se lo ganó. Ganó títulos. Y campeón con el Atlas. Fue referente de América también. Se naturalizó por conveniencia. Estoy de acuerdo. Eso sí. Esa parte no. Eso sí. Es la que no se vale. 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 Pero lo hizo por conveniencia para jugar. Sí, sí. Julián Quiñones lo hizo por conveniencia. ¿Cómo se sabe que tanto ama a México que a billetazos se fue a Arabia Saudita? Es eso. ¿Pero eso qué tiene que ver? No, sí, claro, claro. O sea, si se va a un jugador mexicano a Arabia Saudita. Vino a romperla aquí. Y aquí volverá porque su familia es mexicana. O sea, su vínculo está ahí. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Aparentemente volverá. Va a volver. Tiene casa mexicana, ¿no? No todos los naturalizados aman tanto a México como tú. Acá yo no. Ese es el punto. Tú amas a México. Pero también. Por supuesto. Por supuesto. Pero también se puede decir. ¿Cuántos años tú acá ya? No, desde el 80. ¿Cuántos años acá? 47. Imagínate. Tú eres muy mexicano que... Por eso. Por eso. Por supuesto. Pero por ejemplo. Es lógico que el comentario de John dice, es que va a tomar la decisión Aguirre. Espérame. Entonces Aguirre ahora es gobernación o qué. No. No, que si. Que Fidalgo se naturalizaría. Si lo llama. Que luego depende del Vasco si lo llama o no. Sí, pero está diciendo que él se naturalizaría. Si es que le dicen que va a tener opciones de la selección. ¿Por qué se quiere naturalizar Fidalgo? ¿Por qué se quería naturalizar Funes Mori en su momento para jugar un Mundial? O Berterame. ¿Por qué se naturalizó? Ahora mismo. Para jugar un Mundial. Eso es todo. Eso es todo. En el fondo, Fidalgo ama a España. Berterame. A Argentina. Y no está mal. Están aquí por una decisión de negocios. No está mal. En tu cámara, Brasil. Yo amo mi país, Venezuela. Obviamente. Ahora tenemos dos países nuevos, como es México. Los dos somos naturalizados. Obviamente, yo no tengo ningún. ¿Cuántos años llevas en México? 14 años. 14. ¿Y 40? Yo no tengo ningún beneficio de ser mexicana. ¿Y Fidalgo? Porque no pago menos. Tres. No pago menos impuestos. No gano más. O sea, tenía un documento que me permitió quedarme aquí por siempre, hasta el día que me diera la gana. Tú te quisiste naturalizar. Pero lo hice porque me dio la gana. Tenía el sentimiento también de hacerlo. Y tenía la tarea pendiente. Bien hecho. Mi punto es, tampoco es que, en el caso de los jugadores que tienen que amar a México, sí, obviamente, deben tener un agradecimiento también, porque México les permite tener pan sobre la mesa, hacer una carrera, etcétera. Tener como un, darle prosperidad para su familia. Eso es lo correcto en el papel. Lo que yo no estoy de acuerdo es que alguien diga, yo me naturalizo si tú me garantías, o sea, como condicionando que yo me voy a hacer naturalizado, simplemente si tú me llamas. Si no, no me interesa. Esas fueron las palabras de John. Debería ser así, tú te naturalizas, sigues jugando, como dice Elia, en un momento, si te va bien, en el proceso, se te requiere, a lo mejor en unos años se te llama. Eso es lo que sería lo ideal. Vamos a la cancha. Vamos, hermano. Vamos. ¿Para Joaquin Chávez? Para mí no. ¿Para ti? Tampoco. Tampoco. Entonces terminó el asunto. En el papel terminó el asunto. Porque el extranjero naturalizado que quiere ir a la selección tiene que ser superior al jugador mexicano. Y no lo es. No lo es. Fidalgo es un buen futbolista para el nivel de la Liga MX. Si fuera un fenómeno del Castilla, habría pasado al Real Madrid y no estaría pensando en la selección mexicana. Si Fidalgo fuera un fuera de serie, jugaría en España. O intentaría jugar en España. Y se habría consolidado en el Real Madrid. Vino a la América porque no la rompió en España. Pero. Ahora le quitan lugares, Caro. Este es un tema también para mí. Ya no solo le quitan lugares a los mexicanos en la Liga, donde sobran extranjeros. Ahora le están quitando lugares a los mexicanos en la selección mexicana. Cierto. Ya esto es ridículo y tiene que parar. Lo tienen que detener. ¿De dónde viene el sentimiento de jugar? Más allá de lo que hemos dicho, de que él quiere jugar un mundial. No, bueno. Yo quisiera montarme un cohete en la NASA y probablemente nunca suceda, ¿no? Claro. Digo probablemente porque qué tal que me da por estudiar algo y se me da. Más adelante no sé. Pero bueno, el punto es que él quiera estar. Alguien le dijo en el club. Alguien se lo ofreció. Hay algún promotor. ¿Hay algo detrás de esto? Seguro. Seguro. ¿Tú qué crees? Por supuesto. Claro. Piensa mal y acertarás. Por supuesto que sí. Yo te fui con Chávez. Baratito, ¿eh? Sí. Porque los titulares, si tú imaginas la posición de Fidalgo en el América, es Jonathan y él. Allí jugaron Romo y Edson. Y Edson. Ahí no hay lugar. Ahí no tiene lugar. Ni huele la cancha a Fidalgo. Y esos son los seleccionados. Y vamos a la banca. Claro, no. Chávez. Y en la banca tampoco. Claro, Tuca. Por eso. Ese es mi punto. Se está saliendo de control. Creemos que un naturalizado va a resolver la crisis del fútbol mexicano. Y no es así. Es muy profundo el problema. Y aquí la cuestión es también cómo el jugador empieza a hacer veleta, ¿no? Hace menos de seis meses, Fidalgo dijo, estoy muy contento de estar en México. Me gusta estar en el América, en el equipo más importante. Palabras más, palabras menos. Pero yo, si alguna vez pienso jugar en una selección, es la española. Descartó, en aquel momento, la mexicana. Y entonces, ¿cómo interpretas esto? Por eso es lo que te estoy diciendo. Un jugador veleta que seis meses después termina cambiando el mensaje y el discurso. Donicio, pero es veleta por interés porque hay alguien que le dijo algo, estoy seguro. O puede ser alguien. Hay algo allá atrás que le está prometiendo, alguien que está abriendo. A lo mejor él ya vio que en dos años puede jugar un mundial si adquiere la nacionalidad mexicana y también pudo haber sido de iniciativa propia. También. Sí. Pero yo no creo. Los naturalizados ya están usando a la selección mexicana de fútbol. Ya están abusando del momento que atraviesa el fútbol mexicano. A ver, pueden estar abusando, pero hay alguien que se los permite. Yo estoy de acuerdo. Hacia allá iba. Ese es el principal culpable y responsable. Tú puedes querer jugar en la selección también, estoy de acuerdo, que es la información de John. Fidalgo consideraría naturalizarse si el Vasco lo tomaría en cuenta. ¿Para qué? Para ir a un mundial. Eso es todo lo que quiere Fidalgo, porque en España no hay posibilidades de que vaya a un mundial. Cero. Cero. Y cero, cero. Cero. Y en México, del América, naturalizado, mantiene cierta regularidad. Y de pronto, para mí esa es la conclusión principal y es muy grave. Ya no solo le están quitando los lugares a los mexicanos en la línea. ¿Cómo bajas la presión en la OIA Express? ¿No? Porque la mayoría... ¿Cuál OIA Express? Lo que sigue siendo la selección. Ok, ok, ok. Más allá del triunfo, no me digas que... No, 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 ya entendí. No sabía a qué te referías. No, pero ¿a qué voy? Más allá de que piensen los directivos. Oye, es que Fidalgo es jugador bien visto por un sector importante de la prensa, por un sector importante de la afición, por prácticamente a todos los americanistas. Entonces, vamos a meter a Fidalgo para que entonces diga, ¡Ah, mira! Hicieron algo bueno, hicieron algo bien. Convocaron a Fidalgo. Ya es parte de la selección. No, no. Populismo. Es parte de bajarle un poco la presión a esa OIA Express que se sigue llamando selección. Pero para nosotros... Porque no me digan que por el triunfo de ayer, entonces ya no pasa nada. Nunca, nunca. Ya vamos a hablar de ese tema. Sí, lo vamos a hablar. Los problemas siguen. Pero para nosotros, para mí, la OIA Express tendría todavía más presión si naturalizas a Fidalgo para llevarlo a la selección. Yo no compro, aunque luego lo lleven a Televisa, a todas las entrevistas, y lo lleven a la Rosa de Guadalupe, y le hagan una novela, y lo que quieran hacer con Fidalgo, son especialistas en eso. Sí, nada total. Allá anduvo Cuauhtémoc Blanco y es un figurón histórico del fútbol mexicano. Son especialistas en eso. Para mí, la selección está, ahora sí, siendo tomada por los naturalizados y lo están permitiendo los directivos. Lo están permitiendo. Muy triste. Para mí, le están quitando lugares en la Liga MX ya a los mexicanos, y ahora en la selección mexicana, los naturalizados le están quitando más lugares todavía. ¿No te da la sensación de que se abarata el lugar? Claro, claro que sí. Lo que dice Dioniso, que tienes que pasar un proceso de tantos años en la Liga para ser tomado en cuenta. O, ¿cuántas veces no hemos dicho? Los chicos que pasa, un chico sub-20, sub-23, que viene en su proceso y dice, pues este llegó a la América y lo fichan y lo trajeron de no sé dónde y ya yo no tengo entonces cabida en selección. ¿Dónde está la motivación? Para los chavitos que se quieren ganar un lugar y que vienen atrás levantando la mano para ver si hacen, no sé, creo que fue antes de Qatar que se llevaron algunos y los metieron ahí, aunque tuvieran la convivencia de lo que era la concentración. El mensaje que mandas es muy grave a los chavitos. Probablemente no vas a tener, si esto está así ahorita en 10 años, ¿cómo va a estar? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que en este caso los federativos, los directivos, se laven las manos y se vayan por el camino corto. Es decir, ¿sabes qué? Yo, directivo, yo, federativo, estoy haciendo mal mi trabajo, no he tenido la capacidad de poder entonces proyectar jugadores, sacar jugadores, generar jugadores, desarrollar generadores, lo más fácil, ¿saben qué? Naturalícenlo, que se vengan, no importa si de pronto formo, no formo jugadores en el país, porque eso es lo que están haciendo los directivos, están yéndose por la fácil, lavándose las manos, metiendo la basura debajo de la alfombra y entonces nos olvidamos de todo trabajo de fuerzas básicas. Estoy de acuerdo contigo, qué malos manejos, ¿verdad? Claro. ¿Pésimos manejos de los directivos del fútbol mexicano? Quiere jugar un mundial, ¿no? Quiere jugar un mundial, eso es todo, claro. Si fuera un top, ¿estuviera España y México interesado? No, no elegiría, no elegiría. Cero por ciento probable que Fidalgo elegiría a México sobre España. Cero, cero por ciento probable. Exacto. Es una decisión de negocios. Claro. Para Fidalgo, como lo fue para Berterame, como lo fue para Funes Mori. Es eso, es la posibilidad, no aman a México, yo no digo que no lo quieran, no aman a México, sueñan con jugar un mundial. Eso es lo que los mueve, no el amor al país. Aquí se pueden quedar toda la vida si gustan, yo no tengo ningún problema con eso, soy cero. Tengo demasiados amigos extranjeros y estamos hablando de los naturalizados y los amo a ustedes dos. No es eso, para mí es la razón por la que se quieren naturalizar es para jugar un mundial. Exacto. Y a mí eso me parece lamentable. Y lo peor, porque ellos pueden tener la intención, lo peor es que lo permitan. Lamentable. Ahí entra otro tema, Tuca, que no sé cómo tú lo ves, tú que has sido técnico, que eres técnico, que siempre está la motivación del jugador de llegar a un punto, es decir, vestir la camiseta de la selección nacional en algún lugar, ser tomado en cuenta para una convocatoria. El caso de Santi, que tú dices, Santi ni siquiera todavía ha jugado un mundial con el recorrido poco o mucho, como lo puedan ver cada quien, y para la edad que tiene y el compromiso que ha tenido, pero eso, o sea, el sueño de, ay, ojalá algún día me llame la selección y cuántas veces hemos visto en los últimos años jugadores incluso rechazar a la selección mexicana. Es decir, no... En estos días alguien lo estaba comentando, que había una convocatoria, creo que fue Andrés Guardado, que le pasó a unas convocatorias anteriores que sentía que los jóvenes decían, ay, qué flojera estar aquí, qué flojera, me están quitando las vacaciones. Entonces, ¿quién está comprometido realmente con la selección? Con dar algo más y de verdad aportar a una selección desde el punto de vista de cada quien, desde lo que tú puedas aportar. México no necesita a Álvaro Fidalgo. México no lo necesita. Está bien, no lo necesita. Luis Romo y Edson Álvarez en esa posición y en la banca no lo necesitan. Luis Chávez, pero qué distinto sería, ¿no? Digamos que de pronto, bueno, Fidalgo no haya declarado lo que aparentemente, pues, este, declaró, se naturalice, sea mexicano y resulta que en un año o dos Fidalgo empieza a mostrar, ¿no? Todavía más. Todavía más de lo que ha mostrado y que de pronto diga el técnico nacional, oye, ese muchacho me puede servir para la selección. Este, ¿saben si es este, ya se naturalizó? No, ya se naturalizó. ¡Ah, perfecto! ¡Buenísimo! ¡Ah, buenísimo! Sí. Pero no agarrar de pretexto. Es lo que está hablando, sé. Claro que la única manera por la cual me voy a naturalizar es porque ya me garanticen que voy a ir al Mundial. No, 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 no.